¡Guerra terrestre! ¡Tomad los objetivos y matamos! ¡No! ¡Vamos en carne! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Otro vídeo más de información? ¡No! ¡Para! ¡Stop, stop, stop, stop! ¿De consejos? Podría ser. ¿De truquitos? Podría ser. ¿De consejos de arma? ¿De información? ¿De guía de arma? Pues claro que sí, joder. Aquí estamos, chavales, en Call of Duty Modern Warfare como siempre. Gameplay. ¿De fondo para qué? Para que muestre este arma. El AK-47. ¡No, compañero! Prima hermana del AK-47. La AK-74U. Sí, hemos convertido este AK-47, chicos. La hemos conseguido en Modern Warfare. Pero quiero tenerla el AK-74. Y puedes tenerla, obviamente. Y puedes tenerla. ¿Cómo? Pues con esta clase, chavales, que os voy a mostrar. Porque se convierte en el arma increíblemente más potencia del puto mundo. Vaya subfusil tocho, tío. Vaya puto subfusil tocho. Pero ¿por qué no es un subfusil? ¡Bú, es un fusil de asalto! Ahí va el truco, compañero. Que de pasar a un fusil de asalto, lo pasamos a un subfusil. Y tiene una movilidad del mamazo, joder. Del mamazo. Bueno, chicos. Estamos aquí. Voy a... Obviamente tendréis un gameplay de atraso o algo. No tengo ni puñetera heredad que os voy a mostrar. Pero bueno, os voy a decir los accesorios y no pasa nada. Si no os pasa nada si no os muestro al final, os digo los accesorios y se los ponéis perfectísimamente a esta AK-47. Que se va a convertir en un AK-74. Si es que nosotros hacemos transformación. ¿Os acordáis de la escena de Goku cuando hacen lo de fusión? Con los dos dedos. Pues lo mismo hemos hecho aquí. Lo que pasa es que yo me he puesto dos cascos y ella no se ha puesto ninguno. No pasa nada. Va. Olvida lo que acabo de decir. Bueno, chicos. Pasamos por el cañón, ¿vale? ¿Qué le ponemos aquí? Una bocacha compensador. Y está diciendo, ¿por qué? Control de retroceso, chicos. En este arma es importante ponerle bastante el tema de control de retroceso porque tiene la potencia de la AK-47. Tiene un calibre muy alto y eso es lo que pasa. Que tiene mucho retroceso. Pero no se lo digas a nadie. ¿Vale? Así que bueno, en este caso, pues eso. Control de retroceso. Los demás accesorios, si tú quieres estar silencio, si tú, por así decirlo, quieres ser un chico sigiloso y todo ese rollo, se lo puedes poner. Pero a mí no me hace mucha gracia porque le quita movilidad, cosa que no debe ser. Le quita control, le quita bueno, pues varias cosas, la verdad. Así que me pica el ojo, por cierto. Pasamos al cañón, ¿vale? En este caso le ponemos un cañón RPK de 58 con 4 centímetros. Una auténtica locura. Lo que más o menos me mide la pierna. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa con este cañón, chicos? A diferencia de los demás. Bueno, pues en este caso, hay un cañón que es de 58 con 4 centímetros. Es rumano. No por nada, pero bueno, aquí pone rumano. Pero en este caso, este cañón hace que este accesorio bloquea la categoría acople. Así que no queremos que nos quite esa cosita, ¿vale? Por eso le ponemos el RPK de 58 con 4 centímetros, que en este caso nos dan tres características. La primera, alcance de daño, velocidad de balas y control de retroceso. Más control, le aumentamos el control. ¿Vale? En este caso le quitamos un poquito de velocidad al apuntado y velocidad de movimiento. ¿Vale? No, vale. Está muy bien. Obviamente las tres cosas que nos ponemos, ya sabéis, ventaja, mira y láser. Son cosas que son innecesarias, obviamente. ¿Vale? Pasamos a la culata. Claro. ¡Wow! Pero el AK-74 como que no tiene culata. Sí. Vale. No tiene culata. Es cortita. Es recortada. ¿Vale? Tenemos bastantes culatas las cuales hacen que sigan siendo un fusil de asalto. En este caso le ponemos sin culata. ¿Qué va a pasar esto? Pues que nos va a quitar estabilidad al apuntado y control de retroceso. Por ahí viene lo que he dicho antes al principio. En el cañón, control de retroceso más. ¿Vale? Y en este caso nos da los pros, que es velocidad de movimiento y velocidad de apuntado. Que nos sube la movilidad. Nos sube la movilidad. ¿Vale? Nos sube la movilidad y eso está muy muy bien, la verdad. Vale. Después pasamos a empuñadora trasera. Nos pasamos con la empuñadora, eh... Adhesivo de empuñadora engomado. Que nos da control de retroceso y nos quita estabilidad al apuntar. Not bad. ¿Vale? La movilidad en este caso... ¿Vale, chavales? La movilidad en este caso está por encima. ¿Vale, chicos? Está por encima de lo que viene siendo la media de su movilidad que tiene la AK-47. Así que como que pasa la línea esta que tiene así, pues pasa un poquito y eso está muy bien. ¿Vale? Y como último accesorio para terminar este vídeo de esta increíble AK-74. Uh, que por cierto, eh... Espero que hayáis dado vuestro like porque yo creo que se merece, sinceramente. Así que nada, el acople, ¿vale? Le ponemos una empuñadora delantera de Ranger. ¿Vale? Aquí hay diversas empuñaduras, aquí hay diversas cositas, eh... Cada uno le pone lo que quiera. Yo, para mí, creo que la que mejor viene es esta. La verdad. Que le da control de retroceso y estabilidad al apuntar. Cuando estás disparando, apuntando con el arma, cualquier enemigo, pues te da más estabilidad. ¿Vale? ¿Qué te quita esto? Pues obviamente te quita velocidad de apuntar al andar y apuntar con la mira. Lo que viene siendo movilidad. Así que nada, chicos. De verdad. Yo espero que os haya gustado. Espero que os haya servido este vídeo de cómo conseguir este AK-74. Uh, obviamente para Warzone no sé si valdrá o no valdrá. Yo creo que sí. Bastante bien. Porque si después lo combinas con un fusil de asalto, eres dioses. Eres un puto dios del Olimpo, chicos. Así que nada, chicos. De verdad. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Manita arriba si os gusta. Suscríbete si no estás suscrito porque es totalmente gratuito. It's free. Madfakas. Y nada. Redes sociales abajo en la descripción. Como siempre. Papus. Y nos vemos en el próximo vídeo. Con más guías de armas. Más información. Más bus. Más trucos. Mucho sacerío. Mucho flow aquí, Papu, en este canal. Os quiero. Besos. Os quiero. Os quiero. Os quiero. Os quiero. Os quiero. Os quiero.